Decíamos en el video anterior de los planos de división anatómica o planos de división corporal que viendo las imágenes es obvio lo que cada una representa y que en un ejercicio pues de comprensión cada quien debería ser capaz de definirlos independientemente que lo obvio no se explica como estamos en un proceso de formación lo vamos a explicar entonces primero son cuatro planos de división yo siempre empiezo contando el número luego el nombre y luego analizo uno por uno ¿sale? así lo estudio yo bueno primer plano frontal o coronal segundo plano sagital tercero planos para sagital y plano transversal horizontal o axial el frontal o coronal divide al cuerpo en dos partes la anterior y la posterior la anterior es por enfrente donde se ve la cara, el pecho, los órganos sexuales las rodillas, la posterior es donde se ve la nuca, los homoplatos, la columna vertebral se alcanza a distinguir porque es posición posterior los glúteos, la parte posterior de los muslos, el popliteo, el talón es lo que se ve más órganos más o menos es lo que se ve ¿sale? plano sagital plano sagital es un plano vertical que divide al cuerpo en una parte derecha y otra izquierda plano parasagital se refiere a cualquier plano sagital es decir izquierdo y derecho que no sea el plano medio sagital ahorita vamos a ver un esquema de eso para que se entienda mejor plano transversal horizontal o axial es un plano horizontal que divide al cuerpo en una parte superior y otra inferior aquí yo puedo darme cuenta que hay tres planos verticales y uno horizontal que es el transversal horizontal o axial y este divide al cuerpo en una parte superior y otra inferior aquí estamos viendo tres planos de división compañeros el frontal de color morado que me divide al cuerpo de manera imaginaria en la parte anterior aquí iluminada y la parte posterior que está como menos iluminada luego vemos ese es el plano frontal luego el plano sagital divide al cuerpo en una parte derecha e izquierda donde vemos aquí que imaginariamente se recorre ese plano a través de esta línea y luego vemos el plano transversal u horizontal que divide al cuerpo en una parte superior acá arriba se ve el pecho y una parte inferior donde se ven los órganos sexuales los pies, la pierna y la rodilla la antepierna la rodilla y la pierna el tobillo y el pie con sus falanges finales ¿sale? entonces aquí vimos tres planos ¿cuál es el plano para sagital? ahorita lo vamos a ver sagital, aquí está, es un plano vertical frontal, otro plano vertical y el único plano horizontal de izquierda a derecha es el plano transversal el transversal me da una región superior otra región inferior el plano frontal o coronal me da una parte trasera que no se ve aquí y una delantera que sí se distingue y el plano medio sagital me da exactamente me parte al cuerpo por la mitad izquierdo y derecho en la misma proporción ¿cuál sería un plano para sagital? sería que recorriéramos esto rojito que es el plano lo recorriéramos más a la izquierda o más a la derecha me seguiría dando una parte derecha y una izquierda pero ya no por la parte media sino por una parte diferente una región diferente a la parte o región media eso sería lo para sagital y aquí vemos como si hiciéramos un corte en un cadáver ¿verdad? o en una o en una intervención quirúrgica si cortáramos al cuerpo de manera sagital vean de arriba hacia abajo veríamos por ejemplo la parte izquierda de estos órganos estos órganos son de la cavidad pélvica ¿verdad? sí de la cavidad pélvica así se verían si hiciéramos un corte frontal cortáramos el pecho con una sierra veríamos así cortados los pulmones y el corazón de esta manera si hiciéramos un corte transversal de izquierda a derecha con la sierra aquí es de arriba hacia abajo aquí también nada más que acomodando el cuerpo de manera lateral aquí de manera frontal y aquí es atravesar con una sierra de lado a lado lo que hacen por ejemplo las tomografías son transversales u horizontales bueno aquí estamos viendo como en esta tomografía del cerebro se ven pues los dos hemisferios en fin y muchas otras cosas más bueno esos serían los planos de división y el último tema serían las cavidades del cuerpo donde principalmente vamos a ver la abdomina pélvica a continuación no